¿De quién me estás hablando, Carolina? ¿Qué tal? ¿Cómo están, chiquillos? Buenas tardes. ¡Hola, Patito! ¿Cómo estáis? ¿Cómo estáis? Hola, profe. Hola, ¿cómo estáis? ¿Bien? Con un poquito de frío, hace frío aquí afuera. Estoy en el colegio y hace frío acá. Ya hace bastante frío. ¿Me mandaste el video, Patito de la Cuaca, no? ¿Me mandaste el video? Sí, pues. ¿Patricio? Hoy día, es que se me olvidó hoy día. ¡Chapo! ¿Qué te había dicho? Tenía que mandarlo. Además, no pude porque me quince el pie. ¿Lo cómo? Es que jugando a la pelota. ¡Ah, pucha máquina! Bueno, trata de hacerlo como tú puedas, ¿ya? ¿Ok? ¿Sí? Me lo mandas durante la semana nomás, ¿ya? ¿Me cambia el nombre? Vamos a decir, la tía que te puso Patricio, la tía. Dígame su apellido. ¿Patricio cuánto? Mi nombre es Diego Guzmán. Diego Guzmán. Diego Guzmán, Diego, Diego, le decía Patito yo. Ya, Diego, ahí te van a cambiar el nombre, ¿ya? Oye, yo estoy contento porque varios niños ya me mandaron el video ya, el video de la cueca, de tu curso. De segundo básico me lo mandaron varios ya. Ya varios me han mandado el video ya y está bien bonito el video. ¿Ya? ¿Quién más está? Voy a saludar a otro niño. Espera un poquito. Perfecto. Hola, ¿quién está acá? Ahí está. Voy a ponerme los lentes que no veo mucho. A ver, a ver, a ver. ¿Quién está aquí? ¡Ah! La Isidora Susana Rivero. Me mandó el video también por la Susana, ¿sí o no? ¿Susana? ¿No me han mandado el video? Sí, ¿cuánto me lo van a mandar? Hoy día, hoy día. ¡Ah, todo! Estoy esperándolo porque varios compañeros me lo han mandado ya. Después de todas las clases voy a mandárselo. Bueno, me parece bien. Martina Fuentes, ¿cómo estás, Martina? Bien. Oye, ¿me mandaste el video de la cueca? No, lo voy a hacer, es que voy para una casita. Voy viajando. Ah, ya, 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 ya. Entonces, cuando llegue a la casita, me graba el video y me lo manda, ¿ya? Al tío alto. Tiene que decir la consentida, ¿no es cierto? Eso, muy bien esta mamá, se lo sabe, al rey y al derecho, muy bien. ¡Sí, qué hace! ¿Qué pasó? Que hay que vestirse de guaso o algo así. Bueno, si usted, Diego, si usted tiene el traje de guaso, se pone el traje de guaso, va a ser lo más elegante, pues, ¿o no? Ya, pues, entonces, ni un problema, pues, Diego. Bueno, el traje de guaso no va a ser un problema. ¿Quién más está? ¡Alondra! ¡Uy, qué tiene el sueño de Alondra! ¿Cómo estás, Alondra? Bien. ¿Me mandó el baile? Sí. Ya, sí lo vi, estaba bonito, bailó bonito. Sí. ¿Viste ya? Vamos a echar una bailadita ahora hoy día, vamos a hacer una repasadita. Agustín Leighton. Ahí. Agustín Leighton, préndete, préndete. Ahí está Agustín Leighton, hola, Agustín. Ya mandé el video, Pedro. Sí, por Dios. Oye, Agustín, dedito para arriba, excelente, ¿eh? Muy bien, Agustín, ¿eh? Muy bien. Pero prende la cámara, pues, Agustín, eso es, porque no te veo. Ya, ahí te veo. Ya. Yo tengo que bailar porque ya bailé y estoy demasiado mejorado. Ah, por Dios, ¿por qué estoy tan cansado, che? No, po. Esto es una clase común y corriente. O tu mamá dice, ah, ¿sabes qué? Estoy cansada, no voy a cocinar más porque estoy cansada. No, po. Todos los días lo hace la mamá, pues, Agustín. ¿Ya? Igual que tú, pues. Pero es que estoy comiendo. Ah, bueno. Si estás almorzando es otra cosa, pero no me vengas a decir que estás cansado. ¿Ya? Porque la mamá también está cansada, el papá también está cansado y siguen trabajando. ¿Ya? Bien. Veamos. Martín Retamales, yo te veo. Profe, me he hecho cosas con venta. Profe. Espéreme un poquito, hija, ya. Espéreme un poquito. Déjame que estoy saludando a Martín. Martín Retamales. Martín. Ahí está. Hola, Martín. ¿Cómo estás, Martín Retamales? Eh, amigo mío, este Martín. ¿Me mandaste el video, Martín? ¿De la cueca? Ah, sí, pues. Yo lo vi también. ¿Cómo estáis? ¿Bien? Bien. Soñadito para arriba. Bien, tío Aldo. Me parece muy bien. Así me gustan estos cabros. Estos cabros. Me gustan estos cabros segundos. Me gustan mucho a mí. Ahí está la tía en pictóra Erika. Hola, no se ve. Tiene apagar la cámara la tía Erika. Ya. Para que vea usted, tía Erika, que estamos llenos de niños. Que estamos con 6, 7 niños nomás. ¿Ya? Bien. A veces los compañeros, no siento que estamos en la clase de cueca, porque hay algunos niños que ni se conectaron, ni han mandado el video. Isidora, Susana, Riveros. Le ofrezco la palabra porque está levantando la mano. Dígame. Profe, mis papás trabajan en cuatro trabajos. Para que vea usted, ¿no? Para que vea usted. ¿Se da cuenta, no? Así son los papás. Yo trabajo en dos. ¿Ya? Yo trabajo en dos. Pero para que vean ustedes, papás que trabajan en cuatro, en tres, ¿ya? Se las rebuscan para llegar el pancito a la casa. ¿Ya? Para que a usted no le falte absolutamente nada. Profe sabe que aquí nunca ha faltado ni comida ni nada. Entonces, usted tiene que levantar la mano, sí. Levantar las dos manos y decirle, gracias, señor. Darle gracias a Dios. ¿Cierto? Y es muy importante darle gracias a Dios. ¿Ya? ¿Cierto, Martín Lafuente? Ya. Vamos a comenzar. Repasamos la cueca, ¿no es cierto? Como última clase. Porque hoy día tienen que mandar el video, ¿qué le falta? Repasamos la cueca. Utilización del pañuelo. Dieguito, para que aprenda, mira. Utilización del pañuelo. ¿Ya? Primera tomada. Forma de lazo. ¿Ya? Círculo en la cabeza. ¿Ya? Como que estamos matando a las moscas allá arriba de la cabeza. Estamos dando vuelta como un helicóptero. Eso es. El pañuelo arriba. Eso es. ¿Ya? Número dos. Estamos en la utilización del pañuelo. Tiramos el pañuelo, ¿no es cierto? Y lo hacemos una especie de... Un lulo, ¿no es cierto? El lulo se llama los pañales. ¿Ya? Y lo ponemos ahí, ¿ves? Miren, ahí. Y queda una forma de lazo. ¿Ya? Y le damos vuelta sobre la cabeza. ¿Ya? Ahí. Ahí está. La forma número dos del pañuelo. Forma número tres. Forma número tres. Niñas. Las niñas, ¿no es cierto? Que tienen el pañuelo así. Lo van a tomar del medio ahí. Lo toman del medio. Ahí. Lo hacen así. Estos dos deditos del símbolo de paz. Los toma y lo engancha. Y hace una especie de abanico. ¿Ya? Y coquetea con el pañuelo ahí. Le hacen las niñas. ¿Ya? La mujer se esconde detrás del pañuelo. ¿Ya? Las niñas. ¿Ya? Tercero. En forma de pistola. Una forma de pistola ahí. Ahí. Una forma de pistola. Ahí. Vamos a enganchar el pañuelo acá, ¿no es cierto? Vamos a enrollar en una esquina. En una espinita. El pañuelo en forma de pistola. Tomamos el pañuelo ahí. Y lo hacemos ahí. En una forma de abanico. Mira. Abanico. Abanico el pañuelo. ¿Ya? Ahí tenemos prácticamente las cuatro formas prácticamente de utilización del pañuelo. Repasamos rápido, por favor. Primera forma. Primera forma. Repasamos rápido. Lazo. Segunda forma. ¿Ya? Lo voy a hacer enrolladito así yo para que ustedes lo vean más. En forma de lazo, ¿no es cierto? En forma de lazo. Que están los días. Puse un lulo, ¿no es cierto? Ahí. Y le doy vuelta por la cabeza. Tercera forma. Las damas. ¿No es cierto? Ahí. Ahí. En forma de abanico. ¿Ya? Y cuarto. Cuarto. ¿No es cierto? Lo hacemos prácticamente en una esquina. ¿Ya? Y lo hacemos en una forma de ocho. Ocho, ¿eh? Una forma de ocho el pañuelo. ¿Eh? Entonces cuando usted baila. ¡Uh! El pañuelo que se le mueve lindo, ¿eh? Eso. Mira cómo está utilizando la Isidora. Muy bien, Isidora. Ahí está. La Isidora Rivera. Estamos andando manejando el pañuelo. Bien. Profe. Vamos entonces. Dime, Isidora. Yo tengo un pañuelo de esas de cueca. Ay, pero es que tú eres toda top. Eres top. ¿Ya? No. Todo el mundo tiene un pañuelo de cueca. Perdóname. ¿Ya? Te felicito. ¿Ya? Bien. Vamos entonces ahora con lo esencial. Eh... Antes de comenzar vamos a ver un poquito el zapateo. ¿Ya? Y el zapateo, ¿no es cierto? Para que ustedes lo vean bien. Yo lo voy a moverme en primera página acá. Ahí me puse en primera página. Vamos a ver el zapateo. ¿Ya? Voy a poner el celular acá abajito. Ahí tenemos el celular abajo. Y vamos a comenzar, ¿no es cierto? Con el zapateo. El zapateo, ¿no es cierto? Decíamos, ¿no es cierto? Que es el balanceo que hay entre un pie y el otro. Y para hacer el zapateo voy a poner el primer en las manos de la cintura, ¿no es cierto? Para ejercitar. Recuerden ustedes que se hace con el talón. No con la planta, ¿no? Así no. Es el talón. Ahí, el talón. Uno. Dos. Un dos. Eso es. Un dos. Ahí va sonando, ¿eh? Mire. ¿Eh? Mire, suena. Nada más. Eso es. Eso es. Eso es. Eso es. Eso es. Eso es prácticamente el zapateo. Ahora bien. Vamos también haciendo, ¿no es cierto? Con el cómbolo de la mujer. La mujer lo hace, ¿no es cierto? Un dos. Lo hicimos el otro día. Una especie de escobilla. Un dos. Un dos. Un dos. Un dos. Mire, ¿ves? Un dos. Un dos. Y para hacer el zapateo de la mujer, ¿no es cierto? Tiene el pañuelo en la carita aquí. Voy a mostrar. Voy a mostrarlo. ¿Cierto? Ahí. Tiene el pañuelito acá adelante, ¿no es cierto? Este, se toma el vestido y hace un dos. Un dos. Un dos. Un dos. ¿Ves? Un dos. Y el pañuelo en forma de abanico, ¿ves? El pañuelo en forma de abanico. Ahí, ¿eh? En mercancía, ¿vale? El pañuelo en forma de abanico. Un dos. Un dos. Un dos. Un dos. ¿Ves? En forma de abanico. ¿Ves? Un dos. Y exacto. ¿Ya? En cambio, el varón, ¿no es cierto? El varón. Lo va a tomar, ¿no es cierto? Con las dos manitas del pañuelo. Ahí. Como afirmándose. Lo lleva sobre su cabeza. Y va a ser. Zapateo, ¿ves? Miren. El pañuelo sobre la cabeza. Ahí, ¿ves? Eso es. Si yo lo llevara acá arriba. ¿Ya? Voy a mostrarla acá arriba. Ahí. Si yo lo llevara acá arriba, el pañuelo lo llevaría acá arriba, ¿eh? Ahí arriba, ahí. Y voy ahí. En el zapateo, ¿ya? En el zapateo. ¿Ya? Entonces. Vamos ahora a comenzar el desplazamiento de la cueca. ¿Ya? Lo primero que diríamos, ¿no es cierto? Voy a hacer un repaso general, chiquillos, de la cueca. Lo primero que diríamos, ¿no es cierto? De la cueca. Voy a hablarla y después la vamos a bailar. ¿Ya? Vamos a ir mencionando lo izquierdo. El primero que lo veía, ¿no es cierto? Ponía mi pañuelo en el lado, en el hombro izquierdo. Iba a sacar a la dama. ¿Ya? Le ofrecía mi brazo derecho. ¿Ya? Y me paseaba con ella. Y contaba. Uno. Cambio de brazo. Le ofrecía el otro brazo. Dos. Cambio de brazo. Tres. Cambio de brazo. ¿Sabes? Ve que le voy cambiando de brazo. Cuatro. La dejo en su lugar. Y me devuelvo, ¿no es cierto? Mirándola siempre. Frente a frente. Con mi pareja. Siempre mirándola frente a frente. Comienzan las palmas. Las palmas. Estamos haciendo así música. ¿Ya? Y comienza lo que se llama, ¿no es cierto? La primera vuelta al lugar. Vamos a ir caminándola primero. Caminándola. Caminándola. Vuelta al lugar. Vuelta al lugar. Y vuelta al lugar. Volví a mi lugar. Aquí volví a mi lugar. Y de aquí, ¿no es cierto? Comienza lo que se llama media luna. No puedo pasar más allá. Haciendo una media luna. Uno. Dos. ¿Ves? Ahí estoy haciendo la media luna. Tres. Estoy haciendo la media luna. Cuatro media luna. Y vuelta a mi lugar. La número cinco. Estoy en mi lugar. Números seis y siete. ¿No es cierto? Fíjate bien. Vuelta. Cambio de lugar. Vuelta. Cambio de lugar. De espalda a la cámara. Hombro con hombro. El hombro. Con ella. ¿No es cierto? Me voy bailando para acá. Uno. Dos. Cambio de lugar. Eso es. Ahí al otro lado. Uno. Dos. Vuelta al lugar. Vuelta. Cambio de lugar. Vuelta. Cambio de lugar. Pañuelo arriba. Zapateo. Vuelta corta. Y se acaba. ¿Se entendió? Preguntas. Preguntas. ¿Hay alguna pregunta? Dígame. ¿Hay alguna pregunta? Emilia. Para todos. ¿Qué dice Emilia para todos? No dijo nada. No dijo nada. ¿Hay alguna pregunta, chicos? ¿Hay alguna pregunta? ¿Alguien no entendió? ¿Alguien no entendió? ¿Estamos listos entonces? Ahora vamos a bailar la cueca. ¿Cuánto dura el zapateo? ¿Cómo era el zapateo? No. ¿Cuánto dura? Ah. ¿Cuánto dura? Dura prácticamente. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Seis zapateos y estáis listos. ¿Ya? ¿Ok? Vamos con música. Vamos, tía. Vamos. Te llaman la consentida, amor y amores, que tolito le doy mi vida. ¿Para qué? Mi vida, pa' que no llores. Los ratos son siempre mal las mujeres acá. Tú no lo harías, no lo harías, no lo harías, no lo harías. Pero mucho mal. Deja de que te llamen la consentida, porque todo consigues mi vida con su porquilla. Porque todo consigues mi vida con su porquilla. Primero tu cariño, mi donatría, y después mi pasión, mi vida de noche y luna. Deja de que te llame, mi vida, la consentida, eres la consentida, amor de amor, de amor, que tolito le doy mi vida. Para que no llame, mi amor, que tolito le doy mi vida. Porque todo consigues mi vida, amor de amor, que tolito le doy mi vida. Aunque te quiera que no llame, mi vida, yo iré contigo. Eres la consentida, mi vida, sobre noche y día. ¿Alguna duda que me están planteando algunos niños, no es cierto, que me preguntan por ahí a alguna mamá, no es cierto? Tío Aldo, ¿por qué usted llama, no es cierto, o un niñito me lo decía el otro día? Tío Aldo, ¿por qué usted llama al hombro con hombro al escobillado? No, realmente yo les enseño como hombro con hombro, porque para ustedes, los niños, es mucho más fácil decirles y enseñarles el hombro con hombro que el escobillado, ¿ya? Porque muchos se van a enredar, entonces usted, cuando esté bailante, ofrece un hombro y de vuelta ofrece el otro, ¿ya? Y entonces se llama hombro con hombro. Después, cuando usted crezca, ah, le van a decir escobillado, ah, y usted va a saber, el tío Aldo me lo enseñó como hombro con hombro. No se preocupe, ¿ya? Pero es la mejor forma de ir aprendiéndolo, ¿ya? Segundo, segundo, en la utilización del pañuelo, ¿ya? Usted lo puede utilizar como usted quiera. Yo le di cuatro formas para usted, para que usted utilizara el pañuelo, ¿ya? Las mamás me gustaría, pero Tialdo, ¿cómo se puede usar el pañuelo así? Como siempre, lo toma como un puño así y lo alacea, ¿ya? Así. Ahora, si usted quiere usarlo así, ¿no es cierto? Lo toma ahí, lo hace así, lo hace así, ¿no es cierto? ¿Ya? Eso depende netamente de usted. El tío Aldo lo único que le está enseñando es la técnica, cómo se baña, cómo se baila la cueva. No se baña, se baila la cueva, ¿ya? El método, cómo se llega a esto. El estilo, ¿no es cierto? Y el estilo lo pone usted. Y su sello personal lo pone usted, ¿ya? Y la niña también, la niña la pone, la niña pone su símbolo a la cueva. Ella le agrega un pasito, un coqueteo, en fin, ¿ya? Usted le va agregando eso. Tercero, cuando usted se pasea, ¿no es cierto?, con la pareja, se van poniendo de acuerdo en la vuelta, en la vuelta al lugar, la vuelta al lugar. Hay muchos que dicen, ay, Gatualdo, ¿y por qué usted no lo enseñó solamente? Porque hay varios papás que me han preguntado. ¿Por qué usted solamente enseñó la vuelta en círculo? Muy fácil. Porque pienso como profesor que es lo más fácil para un niño enseñarle, ¿no es cierto?, la vuelta en círculo. Lo más fácil, la vuelta en círculo. ¿Ya? Por lo tanto, ¿no es cierto?, como yo soy el profesor y estoy enseñándole, es lo más fácil que usted va a aprender. Después, ¿no es cierto?, cuando usted sea más grande, ¿no es cierto?, seguramente va a hacer la vuelta a la trilla, el ocho, la seis, el rodeo, en fin. Va a ir haciendo diferentes vueltas al lugar. ¿Ya? Hay una vuelta que está muy linda, que usted se pone de rodilla, no es cierto, en el piso, y pasa a la niña y le da la vuelta a la trilla. Ahí se da la vuelta del pañuelo, después de hoy se va a posular y usted se vuelta a su lugar. Son diferentes estilos y diferentes vueltas, ¿no es cierto?, que los cuequeros o las personas que bailan cueca han ido creando, ¿no es cierto?, estas vueltas. Pero yo, como el tío Aldo, ¿no es cierto?, les enseñó la vuelta más fácil. ¿Ya? Y la que ustedes lo han hecho, pero excelentemente bien en los videos que me han mandado. Tercero o cuarto, ¿ya? O cuarto, yo creo que es cuarto. En el momento que usted tiene que zapatear, tío Aldo, ¿y es necesario que tengo que llevar el pañuelo? Mira, no es necesario, pero si usted quiere llevarlo ahí, lleve el pañuelo. Si usted baila la cueca y al final quiere bailar lo que la niña le hace, termina con el pañuelo arriba por último, ¿ya? Y listo, se acabó la cueca. Esa es seña que está terminando la cueca, ¿ya? Entonces, cuando baile, lo que yo le digo a todos, baile tranquilo, baile confiado, ¿ya? Yo lo voy a estar mirando. Póngale amor a la cueca, ¿no es cierto?, porque yo lo voy a evaluar bien. Pero ponga el amor, ¿ya? Bien, ahora yo los voy a ver bailar a ustedes, ¿ya? Los voy a ver bailar y usted me dice, tío Aldo, ¿estoy listo como estoy? Ya, yo los voy a ir a bailar, ¿ok? Vamos. Comenzamos. ¿Con quién vamos a comenzar? No hay nadie. Antonella Avilés, Antonella. Antonella, ¿estás ahí? Está con la cámara apagada, Antonella. Antonella, ¿estás ahí? No, parece que no está. Sí, tío, estoy acá, pero ¿sabes por qué estoy...? Voy a apagar la cámara, es porque estoy almorzando. Ah, ¿y qué estás comiendo, Antonella, algo rico? Sí, pero no sé cómo se llama, pero es algo rico. Pero, ¿te gusta a ti la comidita esa? Sí, es rica. La que hace mi tía, Domi, es rica. Ah, joder, qué rico. Qué me alegro cuando el mío dice... Bueno, le voy a preguntar. Bueno, termina de comer. Profe, ¿cómo se llama? Y le digo, ¿ya? Bueno, gracias. Profe, llama a Fresco. Fresco. Ya. Fresco. Fresco. Isidora susurra... Mira que esa rica se ha comido. ¡Emilia Melo! Ya. Bien, veamos ahora, quiero verlo a ustedes para verlos bailar. ¿Les parece? Ya. Vamos a bailarle a Dieguito, usted no, porque si está con la piel. No, yo estoy con la piel, es almorcé puré de papa. Ay, qué rico, es el que más me gusta a mí, el puré de papa. Es el que me gusta a mí, el puré de papa. No me gustan esos purés en cajas, no me gustan. Odio los purés en cajas. Yo me ofrezco a Emilia Melo. Profe. Ya, Emilia Melo, ya. Veamos a la Emilia Melo primero, ya. Emilia Melo va a bailar, a ver, veamos. Eh, profe, igual me puedo esforzar un poco. Bueno, véalo. ¿Dónde está Emilia Melo, que no te veo? Ahí está, allá. Ya. Te llaman la consensida, amor y amores, que todito te doy mi vida. ¿Para qué? Mi vida, pa' que no llores. Los rapas sufren mal la fumarilla. Tú lo puedes, tú lo puedes más, pero mucho más. La verdad es que me gusta. La angustia. Déjame que te llame la consensida, porque todo consigue mi vida con sus portillas. Porque todo consigue mi vida con sus portillas. Primero tu cariño, mi idolatría, y después mi pasión, mi vida de noche y vida. Déjame que te llame la consensida, porque todo consigue mi vida. Déjame que te llame mi vida, la consensida, que es la consensida, amor de amor de amor. Déjame que te llame la consensida, que es la consensida, mi vida de noche y día. Déjame que te llame la consensida, que es la consensida, mi vida de noche y día. Déjame que te llame la consensida, que es la consensida, que es la consensida, que es la consensida, que es la consensida, mi vida de noche y día. Los ratos sufren mal las mujeres acá, duro por ellas, que es la consensida, pero mucho mal. Déjame que te llame la consensida, porque todo consigue mi vida con sus portillas. Porque todo consigue mi vida con sus portillas. Dime a tu cariño, mi voluntría, que es la consensida, que es la consensida, que es la consensida. Amor de amor, me doy mi vida, para que no llame la consensida. y 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 Le toca a la Antonella Antonella Avilé, ya vamos ¡Paseo, Antonella! ¡Pero mucho! Déjame que te llame La consentida Porque todo consigue En mi vida con sus portillas Porque todo consigue En mi vida con sus portillas Dime a tu cariño Cuido la cría Y la es con mi pasión Dime a mi noche en China Déjame que te llame La consentida En mi vida con sus portillas Amor de amor En mi vida con sus portillas ¡Paseo, Antonella! 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 Excelente, muy bien chiquillos Oye, que me da gusto verlos bailar Niños, yo quería decirles algo Y me van a disculpar que se los diga ahora Porque ya estamos finalizando la clase Pero yo no me esperaba No siento que ustedes iban a bailar tan lindo Yo realmente esperaba que lo iban a hacer Pero conozco mucha gana Pero he recibido bastantes videos de varios niños Que lo han hecho, pero excelente Y aún me faltan videos de niños Que me deben de mandar su video Porque estas son tres notas Tres notas yo les voy a poner ¿Ya? Tres notas les voy a poner yo Tres notas les voy a poner Porque una, la primera nota que les voy a poner La voy a poner por el corazón Que usted tuvo de presentarse a bailar Dos, les voy a poner una nota ¿No es cierto? Por bailar la hueca Por bailar la hueca Y tres Por su presentación Así, esa Y porque la bailó Con toda la garra Yo voy a poner tres notas yo ¿Ya? Así que Mándeme su video Y por mandar mi video también Mándeme su video ¿No es cierto? Para ponerles una nota más ¿Ya? Te ayude Mández el video de la hueca Sí Sí, pues sí, también Te ayude a ver ya Chiquillos, me despido de ustedes Un abrazo Profe, una cosita Pásenlo bien Un abracito Profe 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 Una cosita Chau, chau Chau, chau Chau